Seguimos con los payasos asesinos, esta vez un papá se pone el disfraz de un payaso para la fiesta de su hijo Pero al día siguiente ya no se lo puede quitar y poco a poco las cosas se vuelven terroríficas Denle like al video o el payaso viene por ustedes Estamos en la fiesta del hijo de Meg, ahora nos damos cuenta que está embarazada pero nadie lo sabe En ese momento le cancela el payaso que iba a ir a la fiesta Aquí vamos a seguir la historia de su esposo Kent, el vende casas y le dicen que no va a llegar el payaso Aquí es donde tiene la mejor idea del mundo, entra a la casa que estaba vendiendo y en un baúl encuentra el disfraz de un payaso Y así es como Kent llega a la fiesta de Jack y al final se queda dormido con el disfraz Al día siguiente trata de quitárselo, no puede y así lleva a Jack a la escuela Más tarde cuando esté en su trabajo sigue intentándolo pero solo se puede quitar el maquillaje Quiere quitárselo con todo lo que encuentra pero solo se corta la muñeca En la noche le dice a Meg todo lo que ha pasado con el disfraz Pero ella cree que está exagerando y lo va a ayudar Le trata de quitar la nariz, al final sale con mucha fuerza Su perro se la come y vemos que a Kent le queda una herida brutal Meg cree que se pintó el pelo porque eso no parece una peluca Cuando va al hospital el doctor cree que está loco y que le puso pegamento a la nariz Tiene una sensación de hambre brutal y vemos que en la mañana se comió todo Kent quiere encontrar al antiguo dueño de la casa Las iniciales del baúl son K.C. y cuando lo mueve ve que tiene cadenas Se pinta el pelo y se maquilla para que no parezca que trae el disfraz de payaso Hoy es el día opuesto Se da cuenta que Marty Clarkson es el antiguo dueño de la casa Solo que ya murió pero al final consigue los datos de la empresa que vendía el disfraz Que es de su familia, Clarkson Gustoms Le contesta Herbert Clarkson, el hermano de Marty Le dice que encontró el disfraz de payaso Herbert le dice que por ninguna razón se lo ponga Pero cuando se da cuenta que se lo puso trata de tranquilizarlo Y le pide que se vean cuanto antes para quitárselo Más tarde llega a su almacén Le dan un teño y unas galletas porque el hambre está brutal Herbert le dice que ese es un traje antiguo de los países nórdicos Y le enseña la historia del origen de lo que conocemos como el payaso Salían de las montañas con la piel blanca y la nariz roja por el frío Engañaban a los niños para que fueran a su cueva y se los comían Se comía cinco niños por cada mes del invierno Pero al final la leyenda fue olvidada Vemos que Herbert le puso algo al té y Kent se desmaya Cuando despierta Herbert le dice que la única forma de detenerlo es decapitándolo Y cuando lo va a matar se libera Ataca a Herbert y le revela que lo que trae no es un disfraz Es la piel y el pelo de un demonio Más tarde llega a su casa Le dice a Meg que el antiguo dueño de la casa lo quería matar Vemos que también está la familia de Meg Les cuenta todo pero él no le cree y le rompe la muñeca Se da cuenta que se está comportando extraño Y piensa que lo mejor es alejarse de su familia En el camino vemos que cree que Herbert está loco Y cree que por eso lo quiere matar Pero en ese momento sus manos empiezan una transformación Herbert trata de matarlo pero chocan Cuando salen Herbert le dice que se mate En ese momento tiene una sensación brutal de hambre porque ve unos niños Pero se contiene y se va toda hostia Vemos que llegó al bosque Un niño que está acampando se le acerca y se come sus dedos o algo así Al día siguiente Meg ve el libro que dejó Kent Pero como solo son cosas demoniacas lo cierra Kent vomita dientes porque poco a poco se está convirtiendo Y justo en ese momento los niños que iban a una excursión pasaron al baño Pero contiene su hambre demoniaca y se va toda hostia Llega uno de los departamentos que vende Y aquí conocemos a Robbie, uno de los vecinos Y escuchamos sus ganas de comer Pero solo le dice que no se acerque Cuando se va se da cuenta que el disfraz está siendo parte de su piel Robbie es bastante amigable pero Kent se está volviendo loco Por su hombre hacia los niños Al día siguiente vemos que su perro se está volviendo agresivo Y le llama a Meg, le dice que lo siente porque es la única salida Después se mata, su sangre es color arcoiris Y momentos después revive Ahora se va a decapitar con unas sierras Pero fallan, en ese momento entra Robbie y muere Y al final procede a comérselo Momentos después llega Meg Le dice que no sabe lo que está pasando Pero lo va a ayudar y lo lleva a casa Kent le pide que lo hace y que lo encierra hasta que se cure Meg ve el libro y se da cuenta que Marty era un doctor Y lo más brutal vemos que Herbert alguna vez se puso el disfraz Después va al hospital a buscar a Herbert Él no puede hablar, solo le escribe que no confía en él Y Meg le enseña que sabe que algún día usó el disfraz Solo quiere saber cómo se lo quitó pero al final se va Ahora está en la antigua casa de Marty Se da cuenta que hay una silla y enfrente una cámara de video Al mismo tiempo Colton se burla de Jack por lo de su padre Y le quiere pintar la cara de payaso Pero lo muerde y se va corriendo a su casa En el video vemos a Marty Y a Herbert convertido en payaso Y aquí nos damos cuenta que el demonio se llama Frowny El payaso que se come a los niños Jack se da cuenta que su padre está encerrado Kent le dice que lo desate Y le dice que Colton le quería pintar la cara Minutos después llega Meg a toda hostia Y solo encuentra a Jack ¿A dónde creen que fue Kent? Ahora estamos en la casa de Colton Váyanse despidiendo de ese niño Escucha que entró alguien y vemos a Kent En la noche Meg está en su casa hasta que ve la cara de su perro La va a atacar pero en ese momento llega Herbert y lo mata Dejen su F por el perro Él solo tenía hambre y se comió la nariz Y sale espuma de la cabeza del perro Aquí Herbert le va a contar lo que quería saber A su tienda llegaban muchos disfraces antiguos Un día le enviaron una caja de Islandia Eran cosas de un aristócrata El disfraz era la única cosa que llegó en buen estado Y como su hermano trabajaba con niños con cáncer Se lo puso para ir a animarlos Cuando se empezó a transformar le dijo a su hermano Él le prometió que encontraría la cura Y es lo último que recuerda de eso Hasta que se despertó sin el traje Para liberarlo del demonio Sacó a cinco niños con enfermedades terminales Y se los comió Es un niño por cada mes del invierno Esa es la cura Herbert y su hermano intentaron destruir el disfraz De todas las formas posibles Pero nada funcionó Y él no sabía que Marty había muerto Por eso nunca fue por el disfraz Herbert sabe que tienen que cortar en la cabeza Para que no lastime a ningún niño Y en ese momento Jack les dice que fue a la casa de Colton Herbert le propone encontrarlo y encerrarlo Hasta encontrar una nueva forma de quitárselo En la noche llegan a la casa de Colton Y encuentran su cuerpo Meg se da cuenta de lo peligroso que es Y lo van a buscar a un lugar de juegos Un niño estaba buscando a su hermano en los juegos Lo encuentra con Ken y huye Pero a él se lo comen Empieza a caer la sangre Y todos se van a toda hostia Meg y Herbert entran Están siguiendo el rastro de la sangre Meg lo encuentra y vemos que ya no es Kent Ahora es Frowney el payaso Le dice que quiere ayudarlo Pero Herbert llega a matarlo y lo detiene Frowney le dice que hay otra manera Solo quiere un niño Y a cambio podrá recuperar a Kent Si no se lo lleva se va a comer a Jack Llegan las patrullas y Frowney se va Al final la policía cree que Herbert es el asesino Y se lo llevan Vemos que Jack está con su abuelo Y Meg está dispuesta a llevarle a ese niño Para que todo vuelva a la normalidad Pero llega su madre y se arruinan sus planes Después una niña se acerca a Meg Porque no encuentra a su madre La reconoció porque ella trabajaba con su dentista Y le pide que la lleve a su casa Porque se siente en confianza Ella se duerme, se desvía del camino Y la lleva al lugar donde Frowney le dijo La niña ve que alguien se acerca Y le pide que abra la puerta Meg no lo va a hacer Pero se da cuenta que eso está mal Y cuando la abre llega un policía El abuelo tuvo la grandiosidad De hablar con Kent Por todo el desmadre que está haciendo Momentos después llega Meg Y ve todo normal Nada extraño ha pasado Hasta que el demonio mata a su padre Vemos la última fase de Frowney Tengo miedo wey Meg huye y le dice a Jack que se esconda Después le da varios putazos Pero nada de esto sirve hasta que la ahorca Y se da cuenta que está embarazada Quiere comerse su feto Pero Jack baja corriendo y se va a buscarlo Meg lo ataca pero ella queda inconsciente Ahora solo es Frowney contra Jack Que sabe esconderse bien hasta que Meg llega y lo ata para que no los alcance Cuando lo va a matar sale Kent y le pide ayuda Ahora quiere volverlo a encerrar Hasta que encuentren una cura Pero Jack le dice que esa madre no es su papá Meg le da el putazo final y Frowney muere Los dos lloran pero sigue vivo Y ahora si lo mata Vemos como sale espuma Y el cuerpo de Kent muerto es liberado La policía se llevó toda la evidencia Y van a analizar el disfraz La moraleja es que si ven un disfraz de payaso No se lo pongan Así termina Clown Vayan a seguirme en mis redes sociales Se las dejo en la descripción Activen la campanita para que les avise De los nuevos videos Y sobre todo dejen su like Para que más personas vean el video Si quieren que su nombre aparezca aquí Solo deben unirse al canal A los subscracks Gracias por ver y esperen más videos Claro que sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!